El gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 25 aniversario del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, en donde reconoció que las instituciones asentadas en el municipio forman a jóvenes sensibles, innovadores y que abonan a la calidad de las empresas que se asientan en la demarcación. Acompañado de la presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Albarrán de Calzada, y del alcalde de la localidad, Fabián Pineda Morales, el mandatario estatal indicó que en Querétaro se gradúan 3.000 ingenieros por año y que, por tanto, el gobierno como las instituciones de educación superior se encuentran trabajando para incrementar esta cifra y cubrir la demanda del mercado laboral. Agregó que alrededor del 5% de los ingenieros que produce México son contratados en empresas ubicadas en Querétaro, profesionales que son incorporados a industrias de alta tecnología y que demandan personal especializado. Hoy reconocen a nuestros jóvenes como jóvenes talentosos que no solamente son aptos para la manufactura, para la industria maquiladora o algunas otras industrias intensivas en mano de obra. Hoy nuestros jóvenes son reconocidos por su talento para innovar, para crear, para pensar, para producir. Esos son ustedes. Por eso tenemos tantas empresas que están llegando a Querétaro, no solamente, reitero, intensivas en mano de obra, intensivas en conocimientos. Yo les pido que ustedes tengan esto en mente, de que México está produciendo y particularmente Querétaro y San Juan están produciendo jóvenes que tienen esa sensibilidad. El gobernador señaló que en los próximos meses en San Juan del Río se instalará una empresa con inversión de mil millones de pesos, destacando que en mucho tiempo no se había realizado una inversión de esta naturaleza, lo que se traduce en que los ojos de los inversionistas no están puestos solo en Querétaro, sino también en la localidad. En su mensaje, el alcalde Fabián Pineda Morales reconoció el gran trabajo realizado por la directora del plantel, Xochitl Carbón Avareño, quien en conjunto con los alumnos gestionaron el apoyo para contar con un edificio destinado a la cafetería. Asimismo, apuntó que el compromiso de la administración que preside es generar la llegada de nuevas inversiones que permitan a los egresados del Tecnológico de San Juan incorporarse a la vida productiva y abonar al crecimiento del municipio. Precisó que a un año de gobierno se han generado más de 1.200 millones de pesos de inversión en San Juan, lo que es gracias al apoyo del gobernador José Calzada. Hoy, con gran, lo podemos decir, satisfacción, hemos generado más de 4.000 empleos dentro del municipio, lo que lleva la administración. Hemos generado más de 1.200 millones de inversión en el municipio de San Juan del Río. Y es gracias a que el señor gobernador está preocupado y sabe que la primera petición por parte de los ciudadanos es tener un empleo bien pagado, bien remunerado, para sacar adelante a lo que más nos interesa y nos importa, que son nuestros hijos. Apoyar a la juventud es algo importante en nuestra administración. Finalmente, la directora del Instituto, Xochitl Carmona Vareño, agradeció el apoyo del gobierno estatal y municipal para que la comunidad del Tec San Juan cuente con mayores herramientas para su crecimiento.